Ya no es un sueño, ya es una realidad, el beneficio de la cooperativa, pero sobre todo el agradecimiento a los socios, que son ellos quienes realmente hacen la institución, con sus aportes diarios, mensuales, con sus pagos puntuales y todo el trabajo que han venido desempeñando, no solo quienes estamos ahora al frente de la administración, sino todos aquellos que en este caso han ido haciendo poco a poco la cooperativa, quienes compraron el terreno, quienes fundaron el tema de los ahorros a largo plazo. Hay muchos presidentes y expresidentes que tal vez no han sido mencionados en esta sesión, pero que sobre todo han hecho un trabajo extraordinario por quienes lo hacemos la cooperativa Educadores de Pastaza. Ese ha sido el motivo para unir mucho más allá el equipo de los maestros de Pastaza, los vemos cohesionados, escuchamos discursos muy emotivos de expresidentes y efectivos que se muestran especialmente con el motivo del nuevo edificio, con la motivación para unir más a los educadores de Pastaza con sueños que se pueden tornar en realidad en proyectos futuros. La grandeza de una institución realmente está en el compromiso, en el compromiso que podemos tener las personas sobre lo que hacemos. Entonces creo que una de las grandes ventajas que tiene la cooperativa es que la mayor parte de sus socios están comprometidos con la organización. Entonces eso es una fortaleza para nosotros. Y la segunda fortaleza es la confianza que los socios tienen en lo que hacemos como organización. Evidentemente que hemos logrado conjugar un conjunto de beneficios a favor de nuestros socios que nos permiten en cierta medida mejorar su calidad de vida. Y lo que estamos haciendo es básicamente darle otra visión a la economía popular y solidaria en el sentido de querer hacer de esto una institución que sea de calidad, de buenos servicios, que permita sobre todo que la gente tenga una mejor vida en sí, ¿no es cierto?, en el diario de mí. Se ha reconocido también por parte de otros directivos nacionales de cooperativas, de Pichincha, por ejemplo, han estado presentes directivos del NAPO. ¿Reconociendo el trabajo que se ha hecho, qué pasa así? Bueno, nosotros formamos parte de la Unión de Cooperativas del Magisterio Ecuatoriano. Somos 12 cooperativas del Magisterio Nacional, ubicadas en varias provincias del país, que hemos venido trabajando de manera conjunta y hemos ido haciendo cooperativismo a través del principio de la integración cooperativa, que básicamente se da por la integración democrática y la integración económica. Hemos aplicado ambas cosas, hemos defendido nuestros comisariatos, hemos defendido los descuentos a través de roles de pagos, hemos defendido en la ley el derecho que tenemos las organizaciones de economía popular y solidaria a tener otros servicios complementarios, como en el caso nuestro, el comisariato, el almacén. Estar juntos realmente nos ha servido para avanzar. Nosotros sabemos lo que es la unión, quienes hacemos cooperativas, y sabremos realmente cuánto sirve estar juntos para avanzar en la mejor calidad de vida de las personas. Y se preparan para un siguiente desafío, de pronto, que la CACEC no sea solo la cooperativa de los jugadores, sino la cooperativa de Pastaza. Sí, bueno, estamos en ese trabajo con los señores directivos, tenemos una infraestructura capaz de albergar una mayor cantidad de socios, tenemos servicios que muchos ciudadanos están gustosos en este caso, de poder tenerlos como ciudadanos de la provincia de Pastaza, tenemos un sector público que podría ser socios también de la institución, eso ya depende más de la plana directiva de la institución, pero creo que en eso estamos avanzando y tendremos buenas noticias seguramente para la provincia de Pastaza. En su discurso mencionó que se ha cumplido su palabra, que la misión está cumplida, ¿satisfacción en esa parte? Sí, bueno, era una conversación. Antes de entrar a la cooperativa yo conversaba con mi madre y le decía que yo transformaría esa institución con la profesión que gracias al esfuerzo de mis padres y del mío propio había logrado conseguir. Creo que una vez que hemos terminado este edificio, después de 16 años de trabajo en la organización, hemos cumplido la palabra, hemos transformado la organización y realmente nos queda un trabajo arduo, pero sin lugar a dudas, que todavía, a pesar de que hemos avanzado, como decía la expresidenta, cuando uno tiene una utopía, cada vez que avanza más a ella, ella se aleja más de nosotros. Entonces, si bien hemos alcanzado una meta, ahora queremos más, queremos tener realmente un mejor servicio, queremos ser un líder en la economía popular y solidaria, pero como decía yo también en mi discurso, no solamente queremos ser más grandes, lo que queremos es poder brindar mejores servicios a nuestros socios. Y finalmente, es un mensaje para maestros y escuelas de pastaza, porque tampoco esta cooperativa se va adentrando en el corazón, no solo de los educadores, sino ir al siguiente nivel, que sea la cooperativa de la profesión. Sí, a los maestros seguir evidentemente aportando con la institución, seguir haciendo de nuestra institución cada día una cooperativa más grande, con sus aportes, con su cumplimiento, tanto en los ahorros como en los créditos, hacer uso de los servicios de la cooperativa a través del comisariato y almacén, a los ciudadanos invitarles a empezar a consumir lo nuestro, siempre realmente se dice eso, pero muy poco realmente razonamos sobre el tema, cuando los recursos se invierten en la provincia, damos la posibilidad de que otras personas puedan trabajar, ¿no es cierto? No solo en el área de la ahorra y crédito, sino también en otro tipo de áreas, en el transporte, en el tema de la construcción, en el tema de la comunicación, que también pueden ustedes, en este caso, beneficiarse cuando las empresas vamos creciendo, poco a poco, y somos de la provincia, ¿no es realmente? A ver, ahí vamos a poner nuestra mano en la tijera, todos, este creo que será diferente, Queda inaugurado este edificio. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oh Dios, que para la salvación del género humano... O Dios, que para la salvación del géneroamericano, o sea, ¡no! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La cooperativa de ahora y crédito educadores de Pastaza Limitada expresa la más sincera felicitación y admiración al economista Juan Tello Plaza en muestra de gratitud y reconocimiento a su esmerada labor profesionalismo, esfuerzo y calidez humana brindada en la consecución de nuestras metas cristalizadas en el periodo 2016-2017. Por la visión y el proyecto que tuvo al plasmar la construcción del nuevo y moderno edificio para los socios de la CACEP y de la provincia de Pastaza. Marco Chávez, presidente 2016-2017. En gratitud y reconocimiento por su inmensa labor, dedicación, profesionalismo y calidez humana demostrada en la gestión como secretaria de la CACEP durante el periodo 2016-2017. Marco Chávez, presidente de la CACEP 2016-2017. Licenciada. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias a la Magíster María Elena Rojas, ella es Presidenta del Magisterio de Pichincha. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias a los miembros de la prensa también y amigos. Recibir homenajes no es muy frecuente, más aún cuando viene de una institución tan noble y tan grande como es la Cooperativa Educadores de Pastaza. Voy a decirles que este homenaje lo recibo con mucha humildad, con mucho cariño, porque sintetiza esa amistad y esa confianza que durante años supieron brindarme en todos los procesos de elecciones. Y lo que se ha hecho no es nada más que responder a esa confianza que depositaron a su debido momento en esta persona para que sea quien les represente. Y lo que he hecho es tratar de representarlos de la mejor manera. Decirles a los compañeros socios que juntos lo hemos hecho. Ese apoyo, esa confianza, me permitió de alguna manera llegar a representarles a nivel nacional, dentro de la FECOAG, durante ocho años, con un periodo de reelección en el Consejo de Vigilancia. Y ahí estaba el representante de la Educadores de Pastaza, compañeros. Esa era la identificación. Entonces el compromiso era de que todas mis acciones vayan apegadas al marco de la legalidad. Y del respeto a las normas establecidas. Porque no era Marcelo Oledezma que estaba ahí, estaba el representante de la Educadores de Pastaza. También me permitió ser presidente de la UCARME. En donde conjuntamente con Juanito, el gerente, con Sarita, la secretaria, con Doña Arita, la contadora, y con ese gran equipo de vocales de los Consejos de Administración y Vigilancia, de las distintas operativas de la Unión, hicimos trabajos muy importantes que quedaron plasmados en la memoria de cada uno que vivimos en esas actividades. Estoy muy consciente, compañeros, de que no importa el camino que se haya recorrido, no importa a dónde se haya llegado, si no se ha dejado huellas, no sirve de nada. Y parte de esas huellas considero que es el trabajo interno que se hizo acá dentro de nuestra institución. Hoy tenemos un edificio que debe ser el orgullo de los maestros, el orgullo de los socios, y el compromiso para aquellas personas que están haciendo dirigencia, y los que vendrán mañana pasado a hacer dirigencia, que no se pierda el rumbo en la toma de decisiones. Entonces, que hay que ser capaces, inteligentes en el análisis y muy prudentes en las resoluciones, compañeros. Gracias por ser docentes y funcionarios. Y de ahí han venido trabajando docentes maravillosos también, así es que queremos agradecer a los expresidentes y a su directorio, al licenciado Raúl López y su directorio, al licenciado Marcelo Ledesma y su directorio, al licenciado Marco Chávez y su directorio, al licenciado Vilen Medrano y su directorio, a la licenciada Aiden Freire y su directorio. Estamos seguros y seguras que cada uno de ellos pusieron un maravilloso grano de arena para que este sueño se haga realidad. Entrega a los integrantes de la mesa directiva. Que creen nosotros y obviamente que nos apreciamos en nosotros. Gracias por todo el mundo. Vamos a continuar con la entrega de placas a los señores expresidentes, ex directivos. La comisión plena de que nadie puede llegar a la meta si no llegamos todos. Hoy celebramos el éxito de caminar juntos en búsqueda de la utopía. Cuando 13 maestros formaron la cooperativa de ahorro y crédito de educadores de Pastaza en 1971, no tengo la menor duda de que soñaron con el hoy que vivimos. Caminar juntos fue difícil. En algunos tramos estuvimos abatidos. En otros fue necesario cambiar de liderazgo. E incluso fue necesario realizar varias paradas para orientar nuestras estrategias. Pero nunca perdimos el horizonte. Cuarenta y seis años caminando a punto, hoy mil sesenta y dos socios, mejorando su calidad de vida. Gracias a todos a quienes han sido directivos por su esfuerzo y entrega. A los empleados por su trabajo y honestidad. Pero sobre todo, gracias a los dos de la CACED por el alto estricto de cooperativismo y trabajo fecundo por su cooperativa educadora de Pastaza. Casi siempre en el imaginario de los ciudadanos se entiende por cooperativa un cuartito con cosillas, una ventanilla, altas tasas de interés, conflictos, malos manejos. Esa es la visión que el capitalismo le ha querido dar a la otra economía. Y algunos malos dirigentes también. Los sectores populares, incapaces de generar empresas de economía popular y solidaria y carentes de liderazgo. Un Estado que ha beneficiado con sus políticas del sector financiero y un sector de la economía popular y solidaria aborguesado, carente de identidad cooperativa, orgullosa de parecer un banco y no una cooperativa. Cuando hablamos de una identidad financiera, hablamos del yo, de una sociedad de capital, de personas naturales y jurídicas buscando maximizar sus ganancias. Cuando hablamos de una cooperativa, de una institución de economía popular y solidaria, hablamos de nosotros, una sociedad de personas buscando dar soluciones a las necesidades. Hacer cooperativismo entonces no es solo tener buenos indicadores de gestión, para eso están los bancos. Hacer cooperativismo es ofertar servicios que permitan mejorar la calidad de vida de sus asociados. Darle una visión empresarial y administrar bajo mecanismos de mercado es posible, sin perder la naturaleza. Sobre la ganancia siempre debe estar el ser humano. Para los organismos de control, les resulta difícil entender nuestra dinámica y nuestra naturaleza. ¿Cómo puede una cooperativa de ahorro y crédito mantener servicios financieros y de consumo al mismo tiempo? Precisamente la naturaleza del sistema cooperativo no es la del sistema financiero. Por eso la mención de una cooperativa no puede ser de forma preferente a través de Bacilea, sino de su balance social. Es decir, cuánto la cooperativa contribuye o ha contribuido para mejorar la calidad de vida de sus socios, si ha sido capaz de mejorar los indicadores de educación, de empleo, de ingresos, de vivienda, de salud, de cultura, de deporte, etc. Mientras los dueños de los bancos utilizaban el dinero de los depositantes en el 98 para formar sus propias empresas y obtener ganancias, esta cooperativa formó su propio comisariato y almacén. Teniendo como dueños a todos los socios de la institución y brindando un servicio que abarata los costos de los bienes y regula el mercado de productos de consumo masivo. Línea blanca, línea café, televisores, computadores, calzado, ropa, artículos de hogar se han diferenciado de manera clara las contabilidades para saber cuál es el rendimiento y cuál es la evolución de los servicios complementarios. Los maestros decidieron formar su comisariato debido a que en la década de los 80 por su bajos salarios y pagos atrasados no eran sujetos de crédito y los lugares donde se les entregaba crédito las tasas de interés eran altas. Era imprescindible entonces formar un comisariato que permita atender las necesidades de crédito de consumo de aquellos socios. ¿Quién nos recuerda el comisariato de la casa del señor Areva? Luego en Esname, luego frente a obras públicas hasta llegar a nuestra propia casa en la calle Atahualpe, Jacinto Dávaya. Y hoy esta nueva morada que nos permitirá brindar servicios con calidad y calidez a nuestros socios. Paso a paso, con trabajo y equipo, vamos alcanzando nuestra propia utopía. Hacer ahorro y crédito en el sector de la economía popular y solidaria va más allá de la simple intermediación financiera. Su naturaleza está basada en principios de solidaridad, democracia, cooperación, vinculación, integración, educación, responsabilidad social. Vemos como preocupación como algunos compañeros cooperativistas dicen que sus organizaciones son las más grandes porque tienen más socios. Otros porque tienen más activos. Pero a aquellos, a aquellos debo decirles que las más grandes son aquellas que tienen los mejores socios. Debo decirles que la cooperativa Educadores de Pastaza orgullosamente tiene los mejores socios. Cumple con los dos requisitos. Hemos hecho del ahorro nuestra fortaleza y del crédito nuestro mejor servicio. Hoy, ya no solo los bancos usan prácticas ideales de mercado para competir por nuestros socios, sino también las cooperativas, que sin atender, sin entender que nuestra naturaleza es fortalecernos y no delimitarlos. Solo cuando el movimiento cooperativo entienda y aplique los principios cooperativos, fortalezca la caja central cooperativa, tendremos una economía popular y solidaria sólida, capaz de brindar servicios financieros a bajas tasas de interés a nuestros negociados. No es cierto que no hay liquidez en la economía ecuatoriana. Es una de las tantas mentiras que se repite de forma frecuente. La liquidez de la economía ecuatoriana se encuentra depositada en los bancos. Y las cooperativas de ahorro y crédito también tienen depositada su liquidez en los bancos. A febrero de 2018 las cooperativas mantenían inversiones, un total de 1.592 millones de dólares en los bancos, haciendo uso de la teoría de la escasez para mantener altas tasas de interés. Por eso el Estado no debe regular la tasa de interés a través de normativa. debe incentivar la creación de los mecanismos idóneos para que los recursos de los que estén en crédito reactivando a la economía de los pequeños, mediados productores, comerciantes y, en definitiva, de los socios de las cooperativas de ahorro y crédito. A nuestras coas fraternas, decirles que además de un principio cooperativo, el de la integración económica, es un negocio seguro invertir en nuestra liquidez, en nuestras cooperativas educadoras. Para incentivar nuestro desarrollo, este edificio es fruto también de la ayuda de la UCAMI y sus socias. La cooperativa de educadores de Chimborazo y su exgerente, el magistre César Roña, y su presidente, el licenciado Aristérez Rodríguez. La cooperativa de educadores de Turcán, con su gerente, la ingeniera Monika Tórez, y su presidente, la licenciada Guadalupe Morillo, hoy gerente y presidente de la UCAMI, respectivamente. Organizaciones que realizaron inversiones de nuestra cooperativa, que fortalecieron nuestros servicios a los socios, mientras nos encontrábamos en el proceso constructivo. Afinancó, la caja central cooperativa, que nos ayuda con créditos para atender a nuestros asociados en las prestaciones que ofrecemos. Solo cuando atendemos y aplicamos los principios de integración económica cooperativa, caminaremos juntos en busca de cada uno de nuestra propia turquía. Esta obra emblemática de la CACED busca cambiar el concepto que los ciudadanos normalmente tenemos en el imaginario sobre lo que es una cooperativa de ahorro de crédito. Buscamos entregar a nuestros socios servicios de calidad y calidez, en espacios adecuados que permitan generar productos con valor agregado, en una búsqueda permanente de la excelencia en la atención a nuestros socios. El esfuerzo entregado por cada uno de los funcionarios empleados en el día a día se refleja también en esta obra. Todos han aportado de una u otra manera para este gran proyecto, pero hay algunos que visieron de manera más constante y más bien. Su presencia permanente mostraba el interés y ayudaba a esa sinergia a seguir adelante. Me refiero a los empleados José Luis Flores, Dolores Valera, Aito Naranjo, Anita Llerena, Anita Paredes, Bélgica Tapia, Javier Chango. Su presencia permanente fue importante para avanzar en esta obra. A todos los obreros que construyeron en esta construcción, Hugo Alvarado, Washington Santi, Ángel Chulco, Bolívar Chancalema, Jorge Edith Leberpucha, Kevin Merino, Adán Carvajal, Manuel Gavilanes, Tayron Maldonado, Pedro López, Washington Guamán, Més Mario Andrade, Eccleson Gavilanes, Mauricio Luna, Darío Cando, Luis Tarco, Gabriel Carillo. A los constructores, a Construcciones, cuyos directores el arquitecto Iván Ortega, hijo de Pastaza y arquitecto José Aldrano, a todo su equipo de trabajo. Al ingeniero Edimo Escobar, al ingeniero mecánico Patricio Cerda, al ingeniero mecánico Víctor Reyes, al ingeniero Ángel Ortiz. Al municipio de Pastaza es la persona de su señor alcalde, doctor Roberto de la Torre, quien contribuyó con la instalación del adoquinado en la calle Jacinto Dávila. A Emma Paz, en la persona del ingeniero Walter Spinn, que contribuyeron mediante un convenio con el alcantarizado de la calle Jacinto Dávila, el 24 de mayo. Al ingeniero Luis Aquilema, al arquitecta Mare Lingerazo, al ingeniero Walter Spinn, que formaron parte del comité técnico de la selección del proyecto. Al asesor jurídico, el doctor Juan Rojas, a los contratistas. A todos, muchas gracias, pero sobre todo, adiós. Una mención especial a los señores presidentes de la CACED, que lideraron la construcción del nuevo edificio. Al licenciado Pablo López, al profesor Marcelo Ledesma, al licenciado Willen Medrano, al licenciado Marco Chávez, y a la licenciada Idé Freire. De igual forma, a todos los directivos y representantes que han apoyado este proyecto transformador de nuestra institución. A mi madre, a mayor de mis motivaciones. Recuerdo claramente que cuando empezaba a la CACED, entre tus consejos, me decías que no empezara a la CACED, que allí votaban los gerentes cada dos años. Y había muchos conflictos en la CACED y estabilidad. Eso ya hace 16 años. Entonces, te dije que cuando yo abandone la cooperativa, esta tendrá una historia diferente. y será una institución moderna, con excelentes servicios y beneficios para la CACED. Creo que he cumplido mi palabra. Es lo más valioso que pueden tener los hermanos. Recuerdo también que cuando ingresé a la carrera de Economía, tú me preguntabas para qué sirve esa carrera. Y te decía que sirve para transformar la sociedad, para ser la más justa, igualitaria y equitativa. Hoy puedo decir también que he cumplido cuando tuve mi título de economista. A mi esposa, gracias por entender todo el tiempo que he quitado y he tenido que llegar a mi trabajo. Y le he robado a nuestro hogar. Y por apoyarme en el día a día a superarnos. A Mateo, mi hijo. Recuerda que la mayor herencia que tus padres te podemos dar es la educación. Con ella podrás hacer lo que tú quieras en la vida. Pero recuerda siempre, sé sobre todo un buen ser humano y un hombre histórico. Lucha por tus sueños y no desmayes en ellos. Si trabajas por ellos siempre, lograrás alcanzar tus objetivos. Lo más valioso que yo como padre te podré dar es tu educación. Y el buen ejemplo y un buen nombre. Patria o muerte, tu destino. Hasta la victoria, siempre.